Queremos el aumento y queremos ser contratados. Ahora le vamos a pedir a la gente del Departamento de Trabajo y Laboral de Trabajo porque el trabajo de nosotros es insalubre. No tenemos aporte jubilatorio, no tenemos obra social, tenemos hijos enfermos. Y bueno, en este momento los compañeros hemos decidido que nos aumente 1.200 pesos, estamos pidiendo, y un contrato en la mano. Porque si no esto se viene peor. No queremos llegar a crear un conflicto, no queremos crear problema a nadie, pero si no hay una solución, en este momento nos vamos a dirigir a la plaza y seguramente mañana estaremos en los tres ascensos a la capital con esta manifestación. Le pedimos a la gente de los barrios que en este momento no saque la basura porque realmente los perros y toda esa gente la van a romper los animales porque los tres turnos no van a prestar servicio hoy día. No tenemos protección, no tenemos ERT, no tenemos nada por el estilo, nada de nada de beneficiario. Acá hay muchos compañeros que han estado enfermos, han sido descontados los días. También tenemos unos compañeros que han sido despedidos, dos o tres que fueron despedidos, supuestamente por lo que había sucedido el día viernes. Pero yo le dije a esos compañeros, vamos muchachos, que ustedes no se van a quedar sin su fuente de trabajo porque se han prestado siete años de servicio, no lo pueden venir a correr hoy día porque lo manifestamos. Aquí ya saben, acá nosotros estamos por 1.200 pesos de aumento para este mes, nada que van a gestionar el otro mes que de acá a 15 días, no. En este mes queremos cobrar 1.200 pesos y queremos tener el contrato en la mano si es posible.